No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando a tu títero Y si quieres un poco más, mi pobre corazón, ya estaré creando a tu títero Y si quieres un poco más, mi pobre corazón, ya estaré creando a tu títero Y si quieres un poco más, mi pobre corazón, ya estaré creando a tu títero Y si quieres un poco más, mi pobre corazón, ya estaré creando a tu títero Y si quieres un poco más, mi pobre corazón, ya estaré creando a tu títero No, 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 no. No, 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 No, no, no.